Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os quería preguntar, os quería hacer una consulta. ¿Cuántas tribus creéis que se pueden jugar a día de hoy en Magic? Y sobre todo en particular en Standard, que es el formato más habitual. Ya sabéis que Standard engloba las colecciones más recientes, ¿no? Concretamente desde el Trono del Drain en Adelante. Por si queréis saber eso podéis ir aquí a los filtros de Magic Arena, en este botón, y podéis ver las colecciones que están en Standard. Resurgir de Zendikar en Adelante. Bueno, el Trono del Drain en Adelante. Teros, Ikoria, M21 y Resurgir de Zendikar. Estas cinco colecciones son actualmente las que hay en Standard. Hay una tribu en particular que lleva ya un tiempo llamándome la atención y que tiene algunas cartas que están muy chulas y es la tribu de los enanos. Ya sabéis que, bueno, hay miles de tribus, o sea, hay enanos, caballeros, espíritus, humanos, clérigos, dinosaurios, o sea, hay de todo piratas, bueno, o sea, en Magic hay de todo. Y hay algún enano que no está mal del todo. Por ejemplo, yo que sé, mira, por un maná tenemos un 1-3, tenemos el caballero de fronte roca que se juega bastante, está seguramente uno de los mejores enanos que se ha hecho, seguramente. Luego, ojo, que está Thorbran, Thorbran es también enano, ¿vale? O sea, hay dos enanos muy buenos en Standard y hay una carta tan chula, tan chula, tan chula como Siete Enanitos que rompe las reglas del juego. Ya sabéis que las reglas del juego es que puede llevar cuatro cartas como máximo en un mazo, ¿no? Iguales. Bueno, pues esta rompe la regla. Dice, puede llevar hasta siete. Y es la gracia del cuento de Blancanieves y los Siete Enanitos, ¿no? Porque el trono del Drain estaba un poco ambientada en cuentos fantásticos o en cuentos populares. Y de ahí viene la carta de Siete Enanitos, puedes llevar siete copias. Y cuantos más pones en juego, más grandes se hacen, ¿no? De hecho, ganan más uno, más uno por cada otra criatura llamada Siete Enanitos. Luego, además, también tenemos la mina de los enanos que si tienes tres montañas cuando entras en juego, pues otras tres montañas adicionales, quiere decir, pones un token 1-1 de enano, ¿vale? Bueno, o sea, no hay mucho que hacer, ¿vale? Pero aquí es donde viene el spoiler. Aquí es donde viene el spoiler de la próxima colección de Magic. Caldein, que sale el 28 de enero. Y ¡zas! ¿Y si metiésemos este enano aquí? Es que aquí lo que faltaba es un enano que diese algo más a todos los enanos, ¿verdad? Pues aquí lo tenemos. Magda, os lo pongo en plan cutre con una imagen, ¿vale? Aquí con el editor de fotos, o bueno, con el visualizador de fotos de Windows. Pero supongo que eso valdrá. ¿Y si aquí pusiésemos una cartita más? Voy a ampliarlo un poco más para que sea mejor. ¿Me la podrá ampliar? A ver. Yo creo que sí. Si hacemos así... Ahí está. Vale, nos vale. A ver si se ve ese agua ahí. ¿Y si tuviésemos a Magda, Brazen, Outlaw en estándar? Bueno, es que la vamos a tener. En un mes y medio la tenemos. A lo mejor se pueden montar enanos. ¿Y si hay un enano bueno en Caldein dentro de un mes y medio cuando salga esta carta? ¿Y si hay un enano bueno? ¿Y si sacan otros 20 enanos buenos también en esa colección? ¿Y si tenemos un mazo de enanos? Bueno, esta lo que hace es por dos es un 2-1. O sea, las estadísticas son decentes, son dignas. Es legendaria, ¿de acuerdo? Tened eso en cuenta. Más uno más cero a los otros enanos. Ya sabéis que en inglés no se utiliza la palabra enano. Es dwarf. Lo que pasa es que en español se tradujo como enano igual que Goblin se tradujo como trasgo. Que realmente no es una traducción literal. No es una traducción correcta porque es que no la hay. Bueno, el caso es que más uno más cero al resto de enanos. ¿Hay enanos buenos? Sí. ¿Habrá más enanos? Seguramente Caldein traiga más. No va a traer solo un enano, ¿no? Bueno, ahora veremos. Siempre que un enano entre en juego bajo... No, como dice. Siempre que se tapee, ¿vale? Siempre que se gire un enano que tú controles, creas un token de tesoro. Los tokens de tesoro son unos tokens, unas fichas de artefacto que puedes sacrificar para dar un mana de cualquier color. Para eso sirven, ¿de acuerdo? O sea, es como que... Yo qué sé, imagina que de primer turno he jugado a un escudante de voto, ¿vale? Y de segundo turno juego a Magda. Ataco con el escudante de voto, pues me pone un mana extra. Me pone una ficha de tesoro que es un mana extra, digamos. Y luego, además, si sacrificas cinco tesoros, que claro, va a ser fácil que los puedas juntar. Si tienes un mazo de enanos con muchos enanos de coste barato, de coste bajo, puedes buscar en tu mazo un artefacto o un dragón y ponerlo directamente en juego. Luego, ¿sabéis los dragones que hay? O sea, esta Magda es buena. Esta Magda es potente. ¿Sabéis los dragones que hay? En estándar vamos a ver qué dragones hay porque no estoy muy seguro. En estándar... A ver, ojo. En estándar tenemos Terror de las Cimas, tenemos Corvolt. Así que sean potentes, ¿eh? Corvolt, Terror de las Cimas... Luego, bueno, luego los demás, pues a lo mejor ya son un poco menos buenos, ¿de acuerdo? Pero, ojo, dragón, dragones importantes. Voy a mirar en artefactos. En artefactos diréis, ¿por qué miras en artefactos así a lo bruto? Porque en artefactos lo que voy a hacer es buscar de coste siete o más. Venga, de seis o más. De seis en adelante, ¿vale? Porque si te vas a buscar algo en tu mazo y ponerlo en juego gratis, sacrificando fichas de tesoro, ¿qué te vas a buscar? Lo más tocho que haya, ¿no? O sea, no te vas a buscar una carta pequeña, ¿vale? Ya está liada. Ya está liada. O sea, ese mazo de enanos se puede meter Cromledge, por ejemplo, ¿no? Filoascuas. Caldero de Eternidad no creo que sea una carta muy adecuada. O el Espejo Mágico tampoco creo que sea exactamente lo que estamos buscando para ese mazo. Pero, pero, Cromledge. Cromledge, planetario cromático, que da cinco de mana a su vez. O sea, es decir, hay algún artefacto en estándard y hay algún dragón en estándard que pueden estar guays con ese mazo de enanos. ¿Y cuántas fichas de comida hacen falta? O sea, ¿cuántas fichas de tesoro hacen falta? Cinco nada más. Cinco fichas de tesoro. No son tantas en un mazo de criaturas pequeñas con esa magda, ¿no? Y seguramente hay alguna otra carta en estándard que ponga fichas de tesoro. No sé si lo buscamos. Vale, pues nada. No he dicho nada. Pero, ¿y si voy aquí a mazos y abro este mazo de enanos que tengo aquí que nos ha enviado nuestro gran amigo Torna, mazo del suscriptor, para histórico? Y dices, ahí va, pero es que claro, en estándard no hay enanos, pero en histórico sí. Y muy buenos. O sea, que ojito al mazo de enanos en histórico con esa magda y con los otros posibles enanos potenciales que nos puedan salir. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro buen amigo Torna, que muchas veces en directo está con nosotros. Pero ya sé que por las noches estoy en directo en twitch.tv barra magicblog.tk. Tenéis el enlace a ese Twitch debajo del vídeo, en la descripción. En directo, bueno, estoy todos los días, de domingo a jueves, a partir de las 10 de la noche, hora de España, UTC más 1. Estoy en directo y podéis pasaros que estaré jugando, pues yo que sé, siempre lo más divertido que pueda. O sea, a veces hacemos torneos, a veces juego con vosotros, a veces juego draft, a veces juego estándar, a veces juego histórico, juego un poco de todo, ¿no? Bueno, pues anoche, precisamente anoche estaba Torna, que bueno, su verdadero nombre en Twitch es Tornatore. Y le dije, oye, Torna, Torna Tore, tú me has mandado un mazo de enanos. Y además he visto aquí en las estadísticas de Magic Arena, que nos provee el MTG Assistant, ya os he hablado de él alguna vez. Es un tracker que te da información del juego. Si queréis, buscando en Google y os lo bajáis y lo instaláis. Y ya veréis qué fácil se hace todo y lo que os aporta. Ya he hablado de ello en varios vídeos, me voy a hablar otra vez de ello. Vas aquí a Ladders y te muestra los mejores jugadores de Magic Arena de Ether Hub. A ver, en Ether Hub no están todos los jugadores de Magic Arena del mundo, pero sí que tienen unos cuantos miles de jugadores. Y aquí entre los mejores jugadores del mundo tenemos a alguno del Team Magic Block TK, como es el caso de mi buen amigo Dreju. El propio Torna, que está aquí en el puesto 527 de Mítico. Si buscamos un poquito por aquí andaré yo. Paco, hey, Francis, ahí está Paco, aquí está Magic Tiki. Y, joder, ¿dónde estoy? Me he hundido, eh. Aquí estoy, Domingo GB, aquí estoy. Estoy en el puesto 51 dentro de Ether Hub. Mítico, al 98%, quiere decir que estoy a un 2% de entrar en el top 1200, ¿vale? Este porcentaje lo que mide es lo cerca que estás del 1200, ¿de acuerdo? Pues mucha gente lo ha preguntado del porcentaje que qué es. Bueno, pues no es esto lo que quería enseñaros. Lo que quería enseñaros es esto. Los primeros jugadores del mundo en alcanzar Mítico, y dices, ay, boah, si fue Torna el primero. El primero del mundo, al menos en Ether Hub, que lo hizo el mismo día 1, a las 9 de la noche, ya estaba en Mítico. Y fue el primero de Ether Hub. Ya digo, Ether Hub es una plataforma que tiene miles y miles y miles de jugadores. A lo mejor tiene 100.000 jugadores o 200.000, no sé cuántos tendrá. Pero, claro, es que dices, es que fue el día 1, a las 9 de la noche. Magic Arena no nos da esta información, pero es posible que fuese de los primeros del mundo en general. O sea, o el primero, o sea, de los, yo qué sé, de los 3 o 4 primeros del mundo en alcanzar este hito. Ya digo que Magic Arena no nos da la información de quién llegó primero a Mítico. Algunos trackers lo hacen, lo traquean, lo buscan, y nos lo ponen aquí, como podéis ver. Y este tiempo es que es muy poco tiempo. O sea, es decir, Torna... Joder, enhorabuena a Torna, que ya te lo comenté ayer. Y, por cierto, tenemos por aquí también a Jesús Trujillo, que también lo hizo el 3 de diciembre a las 9 de la mañana. Ya estaba en Mítico, que también es de los primeros en haber alcanzado este hito, ¿no? O sea, felicitaciones para ambos, y especialmente para Torna, que además me mandó este mazo de enanos, que vamos a echarnos unas partidas con él. Es una Boros agresiva de Filoascua. O sea, es decir, muchas veces vas a ganar simplemente por la inercia de la Filoascua. Metes 2, 3, 4 bichos en los primeros turnos, atacas, metes Filoascua en mes y ganas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en Histórico tenemos cartas como Mímico Metálico, que hace que el resto de enanos que vayas jugando sean más grandes. Cartas como Piloto Veterano, que tiene sinergia con vehículos, y además pega mucho. Y tenemos otra carta muy tocha, que es la de Pala, Piloto Ejemplar, que es de Caladés, de esa colección que está solamente para Histórico, que le da a los enanos y a los vehículos, y además tiene otra habilidad adicional, ¿no? Si este mazo además se puede orientar un poco a vehículos, por cierto, en Caldain ya sabemos que van a salir vehículos, se puede orientar un poco más a equipos, a vehículos, y al final de Pala, Piloto Ejemplar, con la combinación del resto de cartas que hemos comentado, y esa Magda, yo veo que es un mazo con un futuro. ¿Sabes lo que le falta? Otra criatura más de coste 1. Porque solamente tenemos este. Hace falta un enano que sea el típico por 1, 1, 2, 1, o algo así, con una pequeña habilidad extra, y ya tenemos el mazo de enanos. Ah, por cierto, hay un enano tochísimo como este, Servicio de Intervención Aérea. La verdad es que el nombre no es muy bueno, pero por 3, 1, 2, 3, vuela. Vigilancia, vínculo vital, son bastantes cosas, ¿no? Vamos a echarnos una partidita. Este listado de mazo, este mazo de enanos de histórico, os lo voy a dejar debajo del vídeo en la descripción, ¿vale? Para que lo podáis copiar y exportar a Magic Enem, lo podéis jugar. Y, bueno, no hablo mucho más de la base de Manan, ni de las cartas. Ya veis que al final he hecho una introducción muy larga, pero porque os he querido mostrar muchas cosas. Un spoiler de Caldain. Os he querido mostrar los mejores jugadores del Team Magic Block TK en Aether Hub. Por cierto, si os queréis unir al Team Magic Block TK en Aether Hub, que ya digo, es el tracker, esta plataforma tan chula de la que os he estado hablando y mostrando, debajo del vídeo en la descripción hay un montón de enlaces a mis redes sociales, que si Facebook, que si Twitter, Discord... Una de ellas es el Team Magic Block TK, al cual os podéis unir si queréis. Que somos, por cierto... Es que al final es todo. No paro, no paro. Tenemos el team más grande de todo Aether Hub. Tenemos mil miembros en nuestro Team y somos el más grande de todo Aether Hub. O sea, es que no hay nadie que tenga tantísimos. Ni siquiera la propia Aether Hub, que creo que tiene 200 o 300, se nos acerca. Muy curioso eso. Vamos a jugar unas partillas en Amistoso. Donde tenemos el mazo de Torna, por favor. Por favor, una cosa importante para los desarrolladores de Magic, si me estáis viendo, por favor. Para la próxima actualización, por favor, ¿podréis poner los filtros para buscar el mazo también, cuando estás buscando el mazo para jugar? Porque, voy a dar otro paso atrás. Cuando estás en la sección mazos, es decir, para editar los mazos, ¡buah! Que tienes todos los filtros del mundo. Bueno, todos no, pero tienes bastantes filtros y más o menos encuentras las cosas. Más o menos porque tampoco aparecen en un orden a veces muy lógico, como que se buguea, se trastoca todo y no encuentras las cosas. Pero es que cuando vas a jugar, cuando vas a jugar esos filtros, han desaparecido y no encuentras los mazos. Voy a filtrar por histórico y vamos a jugar el... Claro, una cosa, otra historia. Todos los mazos de estándar son legales en histórico, así que cuando pones histórico no cambia nada. De hecho, si lo dejas en estándar, te siguen saliendo los mazos de histórico abajo, aunque salgan con un simbolito como de ¡Oh! Estas cartas no son de estándar. Da igual, lo pinchas y juegas igual. Por favor, a los desarrolladores de Magic, que sé que todos habláis español. Bueno, no creo que ninguno hable español, pero bueno, por si acaso. Que estéis viendo este vídeo todos, lo sé. Echadle un repasillo, por favor, a la selección de mazo cuando vas a jugar una partida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué paciencia! Tenemos una gran plataforma, un gran videojuego llamado Magic Arena. Ahora falta que sea un gran lugar para jugar a Magic, ¿no? ¡Ojo! La mano es brutal. ¡Uf! La mano es muy buena. Esta no la he comentado, luego la comentamos cuando la vayamos a jugar, porque me la tengo que leer, porque es la típica que no me acuerdo. ¡Ah, vale! Es que esta carta es buenísima. Es que este enano es buenísimo. Es un anillo del olvido, con patas, como solemos decir, ¿no? Decimos con patas cuando es una carta que hace algo ya conocido. Vamos a tener que pagar las vidas sí o sí, ¿eh? Así que las voy a pagar ya y listo. Así no me estreso después. Como digo, cuando hay una carta con una mecánica o con una habilidad idéntica a otra carta que ya existe, generalmente decimos con patas para referirnos a ello. Voy a elegir blanco. Aquí ya sé que va a dar igual. Aquí elegimos enano con el mímico metálico. De modo que los siguientes enanos entrarán con contadores más uno más uno. Una excelente carta que de hecho esta carta ha visto bastante juego en su momento en estándar y en algún otro formato también ha dado algo de juego, ¿no? Recordad que estamos en histórico. Es decir, el rival puede estar jugando un mazo de combo que nos gana de tercero o cuarto turno y nosotros estamos jugando un mazo que hace lo que puede. Vamos con el servicio de intervención aérea que entra ya con un contador más uno más uno y como tiene vínculo vital pues va a estar guay, ¿no? Nos va a dar unas vidillas extras. Presagio de Nicol Bolas. Es que estaba pensando al ver azul verde y un hechizo de robar cartas y ahora la profecía del fuego estaba pensando que seguramente nos estamos enfrentando a un mazo de combo de neoforma que te puede ganar de cuarto turno. Es decir, que es un mazo muy bueno, ¿no? Vamos a pagar aquí otras dos vidillas, ¿eh? Vamos a jugar otro mímico metálico y unos siete nanitos. Lo estoy haciendo antes de atacar pero porque no creo que vaya a cambiar en nada la decisión del rival de bloquear o no bloquear. Y, bueno, a lo mejor con un poquillillo de suerte algo aquí me he equivocado. No va a cambiar en nada el resultado, creo. No tendría que haber atacado con el mímico metálico ahora le hemos regalado un bloqueo, ¿vale? Neoforma, ¿de acuerdo? No nos comba este turno, creo. Ah, bueno, con la expansión explosion, sí. Tenemos solamente 19 vidas. Nos ha combado. ¿Veis lo que os decía? Este es el típico emparejamiento en el que el mazo de enanos va a flojear. Podríamos haber jugado al caide de la feria haberle exiliado a la criatura pero yo creo que no era la mejor yo creo que no era la mejor jugada posible. Podemos bloquear a sus atacantes. No, porque seguramente vamos a esperar a ver si se equivoca. Tiene una criatura que le da dos ataques. Entonces es posible salvo que se equivoque o no la tenga o cualquier cosa del estilo yo creo que nos matarían. No sé si veis el combo de Neoforma. Si queréis un poco ver más el combo de Neoforma lo pausáis y ya está. ¿Veis? Este es el que les da doble ataque a sus criaturas y esto le da prisa a las criaturas. Vale, entonces yo creo que no hemos perdido porque podemos bloquear aquí podemos bloquear aquí es que yo creo que no perdemos. Yo creo que no nos mata de hecho. Aquí nos entran solamente 12 ganamos 3 vidas y en el siguiente ataque tiene menos atacantes todavía. Ganamos 3 vidas en cada ataque. Vale, ahora vuelve a atacar y no nos mata. es lo que os decía matarnos no nos mata este turno. No tenemos más remedio, ¿verdad? Podría no bloquear con los 7 enanitos y no moriríamos y dejarlo para bloquear también el siguiente turno. Ah, vengamos a hacerlo así. Es que no tenemos más remedio yo creo. Nos quedamos a 2 de vida y ahora bueno, a ver el ataque que hice con ese mínico metálico el turno anterior fue un pequeño error que me bloqueó. Esto nos endereza el siguiente turno porque lo ha espoleado. Podemos hacer al caída de la feria para exiliarle otro de los 3-3, ¿no? Supongo que sería quizás lo más inteligente y chumbloquear al otro. Venga, sí, vamos a hacer eso. Vale, nos quedan 2 de vida aquí tenemos que chumbloquear a el 3-3 que le queda y luego jugamos de pala y a ver si robamos yo que sé otro escudante de voto para poder seguir bloqueando. Ah, bueno, verdad. No me acordaba, tiene una profecía del fuego. Perdemos. La verdad es que era un pairing complicado porque ya os digo es que te compra de cuarto turno entonces al mazo de enanos lo que le falta es otra criatura más de coste 1 como mínimo para tener más velocidad y una disrupción por pequeña que sea, ¿no? Para poder quitarle alguna carta de la mano o poder matarle a alguna criatura. Haría falta alguna chispa un enano que hiciese daño sería brutal para poder matar a alguna criatura. La verdad es que me ha pillado por sorpresa porque ha hecho el combo de Neoforma con esa expansión-explosión que no es la forma habitual de hacerlo. Y ahí nos ha ganado de cuarto turno muy bien ganado y nos ha pillado por sorpresa. Ya digo, era muy difícil aún así, fijaos, hemos estado a punto de aguantar ahí los bloqueos. El bicho que he perdido en el ataque tonto, el mímico metálico este que he atacado sin darme cuenta. La verdad es que he atacado con todo porque he atacado con todo y no me he dado cuenta de que tenía un 2-1. La mano otra vez, la mano buena. O sea, es decir, esta es la mano buena. Tienes turno 1, turno 2, turno 3 y encima 1-3 con disrupción y ahora sí tenemos filo vascoa. Así que tenemos la mano buena. Aquí pagamos dos vidillas, es necesario porque esto entra girado si no. Y ya vamos con los enanitos. Salimos nosotros, tenemos curva. Yo creo que esta partida, ojo, ahora goblins, pero ¿qué pasa aquí? Estamos jugando partida amistosa. Pero claro, si el rival en partida amistosa te juega todo el rato mazos tier 1, él lo va a bloquear. O sea, juego esto antes y ataco y ya está. Lo ideal, por cierto, lo sabéis todos, es atacar primero y luego jugar las criaturas para no dar la información extra al rival antes de los bloqueos. Pero hay ciertas situaciones en las que no va a cambiar que juegues esto antes o después. Como en este caso, él nunca va a bloquear con su minero de Skirk. Por cierto, nos puede meter Muxus de tercer turno con este minero de Skirk, así que nos lo vamos a cargar. O sea, no voy a jugar otros 7 anitos ni... ¡Uh! Tenemos un choque. ¡Uh! ¡Qué buen robo! Este robo es buenísimo. Este robo es buenísimo porque ya no puede sacar... Es que te puede hacer Muxus de tercer y ganarnos en el tercer turno, ¿eh? Esta salida, la salida que acaba de hacernos el rival, es que... ¡Qué mala suerte! Dos partidas que jugamos con el mazo de los enanitos, la primera nos comban de cuarto turno y no hemos podido hacer casi nada y en esta nos iban a combar de tercer turno con ese minero de Skirk. Esta es la salida perfecta, la salida soñada de los Goblins es Maná Minero, Maná Transvestigador, Maná Muxus de tercer turno. Afortunadamente hemos robado un choque que el mazo ya va a choques. Por cierto, he dicho que no tienes ningún Removal. Tienes el Removal del choque, a ver si evidentemente hay chispas rojas que puedes meter en el mazo. Vamos a meter 7 enanitos que así le damos más 1 más 1 a este enanito de aquí. Siguiente turno se viene la Filovascua o al caída de la feria si jugase a un Goblin muy peligroso. Muy peligroso un jefe de guerra trasgo o algo por el estilo que deprisa a sus criaturas. Matrona. Matrona no es peligrosa de hecho, así que creo que vamos a ir a por Filovascua. La buena noticia es que solo tiene 3 montañas, o sea, el Muxus está lejos. Ah, bueno, espérate. Puede que lleve el hechizo que da 7 de maná. Si lleva el hechizo, si tiene el hechizo que da 7 de maná en mano, hemos perdido, no podemos hacer nada. Joder, que le vamos a hacer a Cemuxus y nos gana. Vamos a atacar. No somos letales, pero vamos a hacer Filovascua y vamos a hacer todo el daño máximo posible. Y si no nos matase este turno, pues bueno, tenemos alcaide de la feria. Ay, se nos queda 3 de vida en el... ¿Qué turno estamos? Estamos en el cuarto turno, nuestro cuarto turno. Una de las salidas buenas del mazo, yo creo. Minero, pues ya tiene 7 de maná. Madre mía. A ver si tiene mala suerte con el Muxus. Nos ha ganado de cuarto turno al final él. Bueno, no nos ha ganado todavía. Veis, le falta un toque al mazo. El mazo es bueno, el mazo no es malo. Tiene cartas interesantes. Yo creo que de las mejores cartas es el alcaide de la feria. De las mejores cartas del mazo. Magda, es que Magda, fijaos, Magda le va a dar una potencia gigante. El hecho de poder... De hecho, si hubiésemos jugado Magda de segundo turno, tendríamos 5 fichas de tesoro y habríamos podido poner un dragón en mesa gratis. Vamos a ver si falla este Muxus. Puede que no saque nada y no nos gane. No tienen prisa, hemos ganado, hemos ganado. Creo que hemos ganado. No tienen prisa. La clave del Muxus es cuando al mostrar las 6 cartas del top del mazo sale un Trasgo que dé prisa a todos los Trasgos. Entonces ya te ataca y te mata. Y sobre todo con un Crenco. ¿Veis? Lo tiene aquí en mano el cacique Trasgo. Se lo ha buscado con esta matrona. Nosotros aquí simplemente lo que vamos a hacer es cargarnos con esto. Nos podemos cargar lo que queráis. O bien Muxus o bien el Crenco. Cualquiera de las dos cartas es súper peligrosa van a cargar el Crenco. Y victoria de los Enanos. Ahí está. Hemos ganado a Goblins el mejor mazo del formato de Historic y si no es el mejor es el segundo o tercero mejor mazo del formato. Y súper orgullosos del mazo de Enanos, súper orgullosos de Torna y esa carta Magda que a lo mejor nos permite la posibilidad de acabar teniendo un mazo de Enanos en estándar a partir del 28 de enero cuando salga Caldeina. Así que nada, espero que os haya gustado el spoiler, que os haya gustado el vídeo, el mazo y todo. Me lo he pasado genial la verdad grabándolo porque he improvisado todo. Os lo juro. Os he dicho, venga va, voy a grabar y estoy a ver qué se me va ocurriendo sobre la marcha. Ya ha salido eso. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chau.